Muy bien, es hora de Super Sony ya Ahí está, miren Sony Infinite con el bus ¡Wiii! ¡No! ¡Wow! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Aquí de YouTube, Mr. Manel Aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo el evento Este de Infinite, amigos Que recién acaba de salir Por fin tendremos a Infinite otra vez Bueno, yo ya lo tengo Pero para los que no lo estarían Pues qué suerte porque lo van a poder tener Infinite es un gran personaje Ya está un poco nerfeado Pero sigue siendo un muy buen personaje, amigos Y bueno, en este video Vamos a enfrentar a Infinite A la copia Infinite o al Infinite falso Con el Infinite verdadero, amigos Vamos a, como pueden ver Yo ya tengo a Infinite Tengo al Infinite verdadero Y lo vamos a enfrentar contra el Infinite falso Pero también vamos a utilizar Algunas transformaciones, amigos Como Sonic Excalibur Y Super Sonic A ver qué tal nos va Y Warhawk Bueno, podría usar a Warhawk Pero no creo que lo pueda No creo que lo pueda usar bien, la verdad Porque no estoy muy acostumbrado a usar a Warhawk Pero bueno, amigos Voy a comenzar utilizando al Infinite normal, amigos A ver qué tal nos va Contra el Infinite falso Y vamos a recoger aquí nuestro cofrecito Ya tenemos nuestro cofrecito de victoria Nuestro cofrecito de extra Y nos dio 12 tarjetas Ok Siempre hay que tener un espacio disponible de cofres, amigos Para que nos pueda dar el cofre extra de primero o segundo lugar Ahora voy a ir a la misión Y voy a apagar estos anillitos Dice recoge 30 rings en batallas Ok Bueno, esta misión no va a estar fácil Porque tenemos a Infinite Infinite consume muchos anillos Entonces no va a ser fácil cumplir esta misión Pero no se preocupen Que luego vamos a jugar con Sonic Excalibur O con Warhawk Pero que se me traba la aplicación Se me traba la aplicación Vamos a darle Vamos a enfrentar al falso Infinite Con el Infinite original, amigos Venga Vamos a ver Vamos a ver Voy a darlo todo, eh Voy a darlo todo No olviden suscribirse, activar la campanita Y dejar su like Para más vídeos como estos Aquí tenemos ya el fake Infinite Eh... Espero que nos vaya bien No nos debería de ir mal, honestamente Porque tenemos Tenemos a Infinite Ah Y nos ha dado Infinite, ok Nos ha dado Infinite No, tenemos a Papá Noel Es uno de los peores personajes a los que enfrento O sea Odio Enfrentar a Papá Noel Ya tenemos al Infinite haciendo su boost Y tenemos que hacer el boost Porque si no nos vamos a quedar atrás Muy bien Les dimos a estos tipos No solamente tenemos que ganarle a Infinite También tenemos que ganarles a todos Tenemos que quedar en primer lugar Pero va a estar difícil porque ya no tenemos anillos Y me han dado Tenemos que enfrentar a Papá Noel O sea ¿Cómo rayos les vamos? Ya le dimos Pero ¿Cómo rayos voy a...? ¿Cómo vamos a alcanzar a Infinite? Ok, ahí está el falso Infinite Pero necesito anillos Necesito por lo menos 50 anillos Es lo que necesito ¡Listo! Muy bien Vamos a ver qué tal nos va Nos estamos enfrentando personajes muy poderosos Porque bueno Tenemos aquí al Finn Unicornio Que está bastante rota Por el boost Y tenemos también a Lucky Whisper Que no está rota Pero sí es bastante poderosa ¡Ey! Oh, no sabía que podía esquivar ese rayo Ese ataque de Krimo Unicornio Por debajo, ¿eh? O sea, qué loco Qué loco Eso es nuevo O sea, eso yo lo acabo de descubrir ¡Au! 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 ¿Qué pasa aquí? ¡Au! ¡Au! Estuvo raro eso, ¿eh? Estuvo raro eso Nos estrellamos todos Hubo un haz de luz Y sigo en primer lugar Hay que estar... ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Hay que darle a todos Hay que darle a todos Porque esta es Krimo Esta Krimo es una sucia Es una... Es una puerca, ¿eh? ¡Quítate, Krimo! ¡Quítate de mi vista! ¡Por favor! ¡No! ¿Por qué no tengo boost? Va a ser imposible de alcanzar a Krimo Amigos ¡No! No puedo alcanzar Lo menos que tenga boost ¡Eh! ¿Cómo es que siempre me da? ¿Cómo es que siempre me da? ¡Primer lugar! ¡Oh! ¿Cómo es que siempre me da? Es a Krimo Menos un punto Por ser una puerca Con tus habilidades de... Eh... Esa cosa que dispara Ese arcoiris ¡Wow! Ese arcoiris que dispara No entiendo, amigo No entiendo cómo funciona Te da... Si saltas Te da si te quedas Entonces, ¿cuál es la única ¿Agacharse? Creo que la única es agacharse Bueno, vamos a darle Vamos a recoger esta misión Vamos a recoger esta misión Y vamos a darle con Super Sonic Voy a dejar a Warhawk para el final Porque soy un asco con Warhawk Soy terrible con Warhawk Venga, vamos a ver Ya no tenemos gente con relámpagos Ya no tenemos... ¡Ay, sí! Sonic Bebé Sonic Bebé Va a ser una molestia Porque tiene un montón de relámpagos Y los va a spamear Y nos va a estar... Nos va a estar molestando ¡Ay! ¡Oh! ¡Le dimos! Mientras no nos quiten ¡Oh! No puede ser Ese no... ¡Ah! No Coles Cochino No Coles Cochino No Coles Cochino, ¿eh? No Coles Cochino ¡Ah! ¡No! ¡Sonic Bebé! ¡Sonic Bebé! Deja de hacer rayos Deberían de... Odio los rayos Déjenme en paz Miren Déjenme en paz ¡Ah! No... No hagan rayos Eso es trampa ¡Ay! No hagan rayos Eso es trampa Muy bien Es hora de Super Sonic Ya Ahí está Miren Zuni Infinito en el bus ¡Wiii! ¡No! ¡Wow! Segundo lugar No estuvo tan mal Segundo lugar Está bien Está bien Está bien Hicimos lo que se pudo ¿Ok? Hicimos lo que se pudo Ahora vámonos a con Warhawk ¿Dónde está el Warhawk? Aquí está Amigos Soy el peor con Warhawk Así que no esperen mucho, ¿eh? Soy el peor con Warhawk Definitivamente No esperen mucho Pero voy a dar mi mejor esfuerzo Aparte tengo el Warhawk En un nivel bastante bajo Ok Qué transición tan extraña La de la transformación de Warhawk Ahora soy yo El que hace electricidad ¿Ok? ¿Cómo la ven, eh? ¿Cómo la ven, eh? Voy a ponerlo ¡Ah! Me he pasado Me he pasado He saltado de más No le doy a nadie ¡Qué perfecto! Odio esas bombas Odio esas burbujas De... ¡Ah! No le doy a nadie Y Infinite Ahí va a estar atrás Infinite No Ya está al lado Ya está al lado Vamos a ver Vamos a ver Cuidadito Si tuviera ahí Si tuviera a este vato ¡Ah! Me he estrellado yo No puede ser Era mi oportunidad De alcanzarlos Y me he estrellado yo Con mi propia electricidad Va a ser imposible, amigos Alcanzarlos Si tuviera el huerco Que en un nivel más alto ¡Oh! 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 No, no le damos Absolutamente a nadie Salté de más Porque pensé que... ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo con eso! ¡Ojo con eso! ¡No! ¡No! Segundo lugar Bueno, estuvo bien Estuvo bien Hice lo que pude Con el huerco La verdad Podría haber hecho mejor Voy a hacer una segunda ronda Voy a hacer una segunda ronda Vamos a ver, amigos Contra Supersonic Y contra Infinite Esto va a estar muy sucio Esto va a estar muy difícil Esto va a estar muy, muy difícil Y tengo aquí a Chaos Y me estrelló yo solo Me he estrellado yo solo Pero le he dado a todos Si no me hubiera estrellado Estaría en primer lugar Pero de nada me sirve En primer lugar Porque tenemos Tenemos a un Infinite Tenemos a un Supersonic Y por cualquier cosita O sea En cualquier... ¡Aaah! En cualquier momento ¡No! Es bien difícil De calcular ese Ese ataque En cualquier momento Infinite Y Supersonic Pueden cambiar La partida Porque solo hacen su boost Y listo Y ya está Pero Warhawk El boost del Warhawk En este nivel No es muy bueno Que digamos ¡Wow! Infinite está en primer lugar Porque todos nos estamos matando Miren, ven ¡Quítate de mi cara, Infinite! ¡Ah! ¡Quédate ahí! ¡Eso! Muy bien Yo voy a desperdiciar este ataque No sé si sirve de algo ¡Eso! 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 ¡Bien! En primer lugar Por fin En primer lugar Por fin Y llegué congelado ¡Wow! Muy bien, amigos Eso ha sido todo por hoy ¿Eh? Eso ha sido todo por hoy Vamos a ver Vamos a recoger aquí Nuestro cofre Y bueno Eso ha sido todo por hoy, gente Espero que les haya gustado De ser así Por favor, denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Díganme en los comentarios Su reto Para que Lo pueda jugar En el siguiente video Y si quieren que aparezca Pues Yo lo voy a elegir Y voy a mostrar su comentario En el video Y bueno Sigan siendo geniales Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao!